TAPITA Bueno, pues aquí estamos con Tapita una vez más porque hoy cumple un año. Es un día muy especial para nosotros, entonces para celebrarlo de la manera más apropiada le hemos hecho una tarta, que es una gelatina gigante con diversos tipos de frutas, con arándanos, con fresas, con cerezas y un poquito de las cosas que más le gustan. Con Tapita ahora mismo ya estamos evolucionando un poquito más en sus entrenamientos y es que ya hace completamente sola su ejercicio, entonces hemos ido avanzando un poquito más y lo que hemos hecho es que ahora tenemos que acostumbrarla a que ella misma esté acostumbrada a los ruidos de la gente y todos los movimientos en la exhibición. Entonces lo que hacemos es mientras ella hace su ejercicio, su entrenamiento, nosotros andamos por la grada, hacemos ruidos y simulamos un poquito como que la gente está por la exhibición pasando. Y poquito a poco ya estamos metiendo también grupos de gente para que ella se acostumbre a hacer su ejercicio y todo lo más parecido a lo que sería la exhibición. Bueno, de momento no podemos ver a Tapita en la exhibición, pero esperamos que sea muy pronto. Obviamente esto es un proceso que va a depender de ella, ya que ahora mismo lo que estamos haciendo es un poquito fortalecer más los vínculos con otros individuos de la familia, del grupo de porcos mías que tenemos, así que esperamos que muy pronto esté con nosotros en la exhibición. Gracias. 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 Gracias.